Una oración no daña a nadie, una oración cambia todas las cosas. En la semana que vendrá el curso, el día martes para ser más exactos, unos muchachos en Ohio se detuvieron en una esquina y con un teléfono iPhone grabaron a un mendigo llamado Ted William. Después de darle un dólar le dijeron darnos un anuncio. Ted William se crió en las calles de Buttercream. Los que vieron la entrevista de la mamá ayer, la mamá tiene 92 años y es una fiel cristiana clamando a Dios por su hijo. Ted William creció en la iglesia, pero le molestaba que mamá le hablara del Señor. Se entregó al vicio, a la bebida, a lo malo, pero mamá seguía clamando. La gente decía él no sirve, mamá decía un día va a servir. La gente decía él está perdido, mamá decía un día se va a salvar. La gente decía no va a llegar la nada, mamá decía yo no me muero sin ver a mi hijo levantado y convertido. Un día antes el día lunes, Ted William miró al cielo y dijo ya no puedo seguir viviendo así. Necesito que el día que mi mamá me salve. Abrió su corazón. Y el martes, después de grabarlo, lo bajaron a YouTube. Y el día miércoles, el Ted William vagabundo ya había recibido miles de dólares gente dándole anuncios para utilizar su voz. ¿Saben lo que él dijo en la mañana de hoy? Yo doy gloria al Dios de mi mamá. Yo doy gloria al Dios que escucha la oración. El domingo mañana, en el juego de Nebraska, en el fútbol colegiado, se van a escuchar por primera vez los anuncios de Ted William. Oiga, los cabalíos de Cleveland, le dijeron tú eres la voz que necesitamos para que tú anuncies los partidos. ¿Saben lo que dice la mamá? Solo mi Dios hace cosas extraordinarias. Oiga, Dios se cambia, Dios se cambia. Los cuatro jóvenes en el carro, en Columbine, Ohio, le sacaron el video, se convirtieron en los cuatro amigos que bajaron al paralítico para que Ted William recibiera su milagro. ¡Orgulloso! Le enseñaba ayer a la mamá, usted lo puede ver en el internet, y le decía, mamá, mira lo que estoy cobrando. Uno que vivió del welfare, uno que vivía de Pustán, uno que vivía de la ayuda pública y de lo que la gente le daba. Hoy puedo decirle al Dios de mi mamá, me ha dado más de lo que yo necesitaba. Ese era el Dios que servimos. Vamos a declararle un milagro, cierre sus ojos. Vamos a declararle un milagro. Díganle al Señor, le voy a dar un minuto para que le diga al Señor. Tú conoces mi dificultad. Tú conoces mi problema. Tú conoces mi teuda. Tú sabes que estoy perdiendo la casa. Tú sabes que no tengo trabajo. Tú sabes que el año 2010 fue un año malo para mí. Tú sabes que me negaron la vida. Tú sabes que no alcancé mis sueños. Tú sabes que este año fue muy malo para mí el año pasado. Pero en este día, en esta noche, yo voy a romper mi techo. Y yo voy a bajar delante de ti. Aunque tenga que empujar. Aunque me tenga que meter por el techo. Este es el año de mi milagro. Este es el año de mi bendición. Llora delante de Dios. Llora delante de Dios. Y díganle, yo voy a creer. Yo voy a creer. Yo no me voy de aquí sin creer. Hoy, si no puedes creer, díganle al Señor. Con la fe del predicador, algo va a pasar en mi vida. Y empieza a hablar fe. Cambia la actitud. Si me tienen que bajar, que me baje. Si me tienen que amarrar, que me amarre. Si hay que romper el techo, que lo rompa. Pero de aquí yo no me voy. Es la misma camilla en que vine. Yo me voy caminando. Yo me voy adorando. Yo me voy con mis amigos. Porque esta noche me romperá el techo. Romperá el techo. Romperá el techo. El techo que me rompiste en el dos mil cien. Lo vas a romper en esta noche. Hoy yo lo voy a romper. Ahí está la unción. Yo ni voy a poner mano. Yo voy a dejar que sea el mismo poder de Dios que te toque. Romperá el techo. Que te baje. Que te baje. El año 2010, olvídalo ya. Olvídate del año 2010. Olvídate del año 2010.